¿Qué es lo que se hace para nuestras fuerzas básicas? Lo es los jugadores que mandas a selección, lo es los jugadores que llegan a debutar, que llegan a ser vendidos, esa es la meta primaria, el obtener resultados favorece muchísimo a los procesos individuales, entonces es importante estar en esa fase y ahora pelear por alcanzar el título. Sí, claro, 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 y además se podría sumar a lo obtenido por primera vez con la sub-13, entonces tendríamos esa oportunidad, pero bueno, es aventurado ahora mismo, son partidos todos complicados, los rivales al final, sin importar tanto si fuiste uno u ocho, pues son partidos competitivos, ahora nuestros primeros rivales, América y Toluca, sin duda que estarán pensando un poco lo mismo, así es que habrá que estar muy centrados, que los profes logren transmitir esta idea a los jugadores, pero sí, sin duda que ilusiona la posibilidad de volver a repetir esa situación. Pues mira, hemos logrado de entrada sostener este nivel que ya caracteriza a las fuerzas básicas y pues no es un tema menor, porque no porque se hayan hecho bien las cosas durante un tiempo se siguen haciendo, así es que eso es un primer acierto que se ha tenido, siento también que he generado buena empatía con los profesores, con los equipos de trabajo, he tratado de involucrarme con todos ellos y lo que observo es eso, que en realidad la constante es toda esta gente, bueno, obviamente la disposición de los jugadores y su talento, de ahí partimos, pero después toda la gente que trabaja alrededor, la verdad que lo siguen haciendo muy bien, hemos hecho pequeños acentos, aportaciones, sobre todo en correcciones de proyectos individuales, los jugadores que hemos logrado recuperar, creo que el acerto ha sido lograr que la gente que trabaja aquí siga haciendo lo que hace muy bien cada quien en su área. Sí, sí, muchos llamados, algunos en competiciones oficiales, como el caso de Santi haciendo el premundial sub-17, el caso de Adrián Lozano que va a jugar el mundial sub-20 y en las demás elecciones que no están en un proceso oficial, pero que están continuamente llamando a nuestros jugadores y eso pues te termina reflejando el buen trabajo que se sigue haciendo, que te los distingan como jugadores destacados de su categoría a nivel nacional, pues es un buen reconocimiento que se suma a estos resultados colectivos de la 13, de 17, 20, la 15 por ejemplo tuvo al campeón de goleo, la femenil tuvo a la campeona de goleo, es decir, aunque no calificaron, sí hicieron más puntos que el torneo anterior, es decir, hay cosas rescatables tanto en lo colectivo como en lo individual en todas las categorías. Bien, buena, cuando ellos llegaron yo estaba fuera del país porque estaba con una invitación que se me hizo fuera, estaba viendo un torneo internacional, pero de inmediato se pusieron en contacto, por ejemplo, con el profe Omar Tapia, el técnico de la sub-20, de inmediato la interacción con Héctor González también se dio, yo hace unos días tuve la oportunidad de conocer al profesor Almada y reiteramos el compromiso, una de las esencias de la sub-20 en general, de todos los clubes, es apoyar y servirle al primer equipo junto con desarrollar sus propios proyectos, así es que pudimos platicar un poco, a él es un entrenador que le gusta trabajar con jóvenes, no los reitero así, seguramente van a ser muchos los que vayan a estar involucrados en pretemporada y continuamente trabajando con ellos y eso con su respectiva planificación previa nos viene muy bien a todos, así es que se vislumbra un futuro favorable para nuestros jóvenes con la llegada ahora de este cuerpo técnico. Sí, bueno, son profes que van teniendo ya varios años de trabajar continuo con nosotros, que van pasando de las diferentes categorías y es una forma de reconocerles, de estimular, a que se sigan capacitando en esta área formativa que es tan complicada, probablemente y ya será cuestión de que cada quien algún día decidan dar el paso al tema del fútbol más profesional, con sus pros y sus contras, pero mientras siguen en esta etapa formativa es necesario capacitarles, en el caso de ellos o no han podido ir al extranjero a recibir capacitación, la idea es sostener este proyecto donde un profesor cada semestre, una vez al año se va fuera, retomamos también este semestre la capacitación a los profesores del FIS, estamos por hacer algo también con los profes del centro de formación, es decir, la capacitación a los entrenadores juveniles es un punto fundamental para que mantengan ellos frescas sus ideas, se mantengan a la vanguardia y que entonces lo que enseñan siga siendo favorable para los chavos que se están desarrollando. Bueno, la verdad que padrísimo, la primera vez que en el club se logra ese título, resultado también de, bueno, sin duda el compromiso, se los comenté a los chavos, ellos antes de viajar me manifestaron que querían ir a hacer historia, que querían ser el primer equipo de Santos en conseguir el título, la verdad viajaron convencidos y lo lograron, pero además hay todo un proceso de casi un año detrás de trabajo, es la primera vez que se trabajó con esta Sub-13 desde junio, julio, en cuanto terminó el Sub-13 de la generación anterior, arrancó a trabajar la categoría 2006, todo el semestre desde julio a diciembre fueron al torneo en Mérida, es decir, por primera vez le dimos un proceso más largo y pues mira, nos salió el resultado, no es que sea una receta, pero la verdad que para haber sido la primera vez que se trabajó con tanto tiempo de anticipación con este grupo, los resultados fueron muy buenos, así es que otra vez la misma combinación, un equipo de jugadores comprometidos, con ganas de hacerlo bien y todo un staff de trabajo alrededor de ellos que también lo hace con mucha calidad y profesionalismo, pues te termina entregando el resultado que fue muy valioso y muy emotivo.